Vivo por ella Vivo por ella yo también No te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más Vivo y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está Para apagar mi soledad Más que por mí, por ella Yo vivo también Es la musa que te invita A tocar la suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da Todo el afecto que le sale A veces pega de verdad Pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da Fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo ¿Cómo duele cuando falta? Vivo por ella Mi garganta Mi garganta Mis penas Más negras Te espanto Vivo por ella Y nadie más Puede vivir dentro de mí Ella me da la vida La amigo Si está junto a mí Si está junto a mí Si está junto a mí Cada día La conquista La protagonista Es ella también La conquista La conquista La conquista La conquista La conquista La conquista Ere … … ... Gracias.